Ozuna confesó con risas y picardía durante una entrevista que Shakira ha sido el amor de su vida de este niño. Ozuna ha demostrado que si hay algo que tiene en su vida es respeto por su familia pero un periodista le hizo una pregunta indiscreta y la respondió sin pelos en la lengua para confesar que ha estado enamorado desde que es un niño de Shakira. No se sabe cuál fue la reacción de Gerard Pickett al escuchar estas declaraciones de Ozuna sobre su esposa Shakira pero todos saben que es un celoso posesivo. Esperamos no se haya metido en líos la cantante colombiana. Ozuna confesó diciendo que cuando él era niño decía que Shakira era su novia y se rió recordando esos momentos de niñez. Esa entrevista fue pasada por suelta la sopa. Ya que estamos hablando de Shakira también tenemos que Shakira estaría pensando en convertirse en madre otra vez tras salir a la luz varios datos de su nueva ilusión. Parece que esto de ampliar la familia está de moda entre los influencers de España y la colombiana Shakira no quiere quedarse atrás. Al parecer la cantante tiene la ilusión de tener una niña tras haber dado a luz a los pequeños Milan y Sasha según una fuente revelada por el diario Gold. Y es que la fuente reveló que el artista habría consultado con la clínica Tecnón de Barcelona por las precauciones que debería tomar o el tratamiento al que se debería desometer para no correr riesgos si quiere ser madre de nuevo. Porque tener un embarazo a los 43 años no es fácil. Habitualmente las mujeres de su edad necesitan ayuda médica para la fertilidad, más controles entre otros. Además si hay un momento perfecto para la pareja de Gerard Piquet en el que ser madre es este. Hace dos años Shakira andaba por aquí y por allá realizando los últimos bolos de la gira El Dorado World Tour y la semana que viene se cumplirá 8 meses desde la actuación en el descanso del Super Bowl. Por otro lado también tenemos a nivel local que el artista urbano Nene Lamenazi fue detenido la noche del martes por miembros del ejército por violar las medidas del toque de queda. Al momento del apresamiento se le ocupó un arma de fuego sin permiso de porte. De acuerdo al periodista Franklin Guerrero, el joven andaba junto a otros compañeros en una jipeta Chevrolet color negra que era flanqueada por otra jipeta cerca de las 10 de la noche en la avenida John F. Kennedy. Al ser detenido y no tener los documentos de lugar para transitar a esas horas de la noche, las autoridades procedieron a apresarlo y a requisar el vehículo donde se encuentra el artista portando un arma de fuego marca Glot serie B2WK 537, sin permiso de porte y sin documento de identificación. Repórter periodista que una mujer quien se presentó como la promotora de amenazas explicó que el joven estaba un poco delicado de salud y que era asmático, a lo que el oficial Soto solicitó la presencia de una unidad del 911 que se encontraba apostada en el criómetro 9 de la autopista Duarte, procediendo a examinar su estado de salud. Sin embargo, cuando los paramédicos lo examinaron, encontraron normales los parámetros de ritmo cardíaco y respiratorio. Amenazi y sus acompañantes fueron llevados al recinto de Cuba, Ciutrán, ubicado en Millamella y amanecieron en el lugar. Se informó que serían trasladados con todas sus pertenencias al Palacio de la Policía Nacional en horas de la mañana de este miércoles. El toque de queda en todo el territorio nacional es de lunes a viernes de 9 de la noche a 5 de la mañana. Los sábados y domingos de 7 de la noche a 5 de la mañana. También tenemos que Cardi B es tendencia en las redes sociales luego de publicar por error una fotografía de sus en la historia de Instagram. Aunque la rapera de origen dominicano actuó con rapidez y eliminó la imagen, le dio tiempo a algunos de sus más de 76 millones de seguidores a tomar cartura y replicarla. En la fotografía se ve a la cantante con los afuera mientras usaba maquillaje y el peinado de la noche anterior, cuando disfrutó de otra de sus fiestas de cumpleaños en Las Vegas, Estados Unidos. Inmediatamente y con sinceridad que la caracteriza, Cardi B reaccionó a su desliz y dijo en un audio en su cuenta de Twitter, señor, ¿por qué debió, por qué día tres tuviste que hacerme tan estupidez y por qué? ¿Sabes qué? No me voy a castigar por esto. Y continuó, solo voy a desayunar y luego voy a ir a una fiesta porque ni siquiera voy a pensar en eso. No lo pensaré. Es lo que es. Na 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 para la mierda. Ni siquiera es la primera vez. Para finalizar, recordó que en el pasado fue stripper. Yo solía ser una jodida stripper. Así que como sea, ay, Dios mío. Ante la sugerencia de sus seguidores de denunciar a quien la hackeó, la cuenta del intérprete de Warp escribió en Instagram que nadie será demandado porque fue su error. Ahora los seguidores del artista crearon un hashtag boot out for Cardi, afuera de Cardi. Y han inundado las redes sociales con fotografías en topless, en ayuda, en apoyo por Cardi. También tenemos que, ¿tienen Chris Brown y Adele un romance? Es lo que todos se están preguntando luego de que el ex novio de Rihanna fuera visto saliendo de la casa del intérprete de Hello alrededor de las 2 de la madrugada del pasado viernes. Según información del periódico de Zoom, al cantante llegó a la mansión de Adele y permaneció en el lugar por varias horas. Situación que levantó sospechas sobre la posible de una relación amorosa o también laboral. Pues también cabe la idea de que estén trabajando juntos en un nuevo tema. Lo que hizo que saltaran las alarmas de un posible romance fue que el rapero llegó solo a la casa de la cantante y se fue a altas horas de la madrugada. Adele y Chris Brown se conocen desde 2013 e incluso fueron captados juntos durante la ceremonia del Grammy de este año. Chris ha regresado al Reino Unido por primera vez después de que se le prohibiera ingresar al país por problemas con la ley. Por último tenemos que la depresión es definida por expertos como una enfermedad o trastorno mental que lleva a las personas a vivir en un mundo en el que la tristeza, decaimiento, pérdida de interés por todo y la disminución de las funciones psíquicas son sus mejores aliadas, algo que puede ser muy dañino para quienes la padecen. Este es un tema con mucho tabú, quizás por temor al que dirán los demás, sin embargo los conocedores del tema recomiendan hablar del problema en vez de callar para así evitar complicaciones mayores. Este año al celebrarse el Día Mundial de la Salud Mental, dos influenciadoras hicieron caso a este llamado, dejaron de lado las barreras del tabú y se atrevieron a hablar públicamente de su depresión. Eric Kat de la Vega, presentadora de televisión y locutora venezolana junto a la bloguera de moda colombiana Camila Zuluaga, tras reconocer que tuvieron depresión decidieron compartir su experiencia públicamente para hacer visible esta enfermedad y motivar a que otras personas para que se reconozcan los síntomas y busquen la ayuda de un profesional a tiempo. Las jóvenes dejaron al descubierto sus respectivas vivencias y explicaron por qué para ellas es clave derribar la barrera que impide hablar de una enfermedad que impacta a más de 300 millones de personas en el mundo y al 5% de la población de América Latina en apoyo. Motivados por cambiar esa percepción que tiene la sociedad a callar en vez de hablar, Janses, compañías farmacéuticas de Johnson & Johnson, convocó a periodistas de la región a un webinar para conocer la historia de Zuluaga y Vega. Mi manager y yo no queríamos decirle a las marcas con las que trabajo, ni a mis seguidores que yo tenía depresión y mucho menos que estaba en una clínica psiquiátrica. Sin embargo, decidí hablarlo públicamente porque entendí que mi historia podría ayudar a otras personas con esta enfermedad a buscar ayuda profesional como lo hice yo, explicó Camila Zuluaga. Durante todo el año estuve sintiéndome muy cansada, desgastada, con ganas de dormir todo el tiempo pero yo sé, lo atribuía al trabajo, a la obra de teatro que tenía un horario intenso pero luego me atreví a contárselo a una amiga y ella fue que me aconsejó ir a una consulta de un especialista. Cuenta Erika de la Vega. Para mí fue clave reconocerlo y trabajarlo, confiesa. A tomar en cuenta, cuando una persona con una depresión mayor no responde a dos líneas de tratamiento o más, en dosis, tiempo y cumplimiento adecuado, se considera que tiene depresión resistente al tratamiento, según los datos ofrecidos por Leandro Aldunante, director de Asuntos Médicos, Neurosciencias y Yances Latinoamericanos. Claves. Conteos. Según afirmaciones del Dr. Gerardo García, médico psiquiatra e investigador de uno de los centros donde se hizo el análisis, los resultados del estudio epidemiológico, TRL, depresión, resistencia al tratamiento en América Latina, realizó con el apoyo de Janssen en la región, mostró que el 29.1% de los pacientes de depresión mayor de los centros clínicos estudiados padecen de ERT.